Soy Manuel Luna, soy acá de la zona de San Isidro. Vine a tramitarle el tema de la asignación por hijos. Pensé que iba a ser mucho papel y mucha movida, pero no, no. Después, en un momento me atendieron y me resolvieron lo que yo vine a resolver acá. Más que nada para mi hijo, para cuando le falta el pañal, la comida y todas las cosas que necesite, ropa y todo. Y estoy conforme, la verdad que bastante conforme. ¡Gracias!